... ...aquí continuamos en directo a la Sierra, canal Sierra de Cádiz, viernes 6 de septiembre... ...anteriormente a lo largo del programa hemos estado hablando del inicio del curso escolar... ...y vamos a seguir hablando, anteriormente estábamos en Ubrique y ahora nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera... ...y es que ha habido ruedas de prensa en materia de política por parte del Grupo Socialista... ...en el que ha intervenido Ana Carrera, hablando sobre la situación actual de algunos colegios de Arcos de la Frontera. Muy buenos días, en primer lugar agradeceros a los medios de comunicación que acudáis a esta convocatoria... ...que hoy hacemos desde el PSOE, que lo hacemos como veis aquí delante de un colegio, en este caso del Colegio Juana Presa... ...pero que lo podíamos haber hecho delante de cualquiera de los centros educativos de Arcos... ...porque lo que hoy vamos a trasladar por desgracia es una realidad... ...que las familias de muchos centros educativos de Arcos nos han trasladado... ...y es que desde luego es el temor de que el próximo martes los niños y niñas inician el curso escolar... ...y los centros educativos de Arcos no están en condiciones de que los escolares vuelvan a la jaula. Yo quiero en primer lugar poner de manifiesto la preocupación del Partido Socialista. Nosotros que, como sabéis, hemos gobernado ocho años, que sabemos lo que es el esfuerzo que el Ayuntamiento... ...siempre ha hecho en que los meses de verano se arreglasen los colegios, se hicieran las obras que había que hacer... ...se le hiciese una limpieza profunda, se pintasen... ...sabemos que eso siempre teníamos que tener una previsión... ...pero que desde luego lo que no se podía consentir era que llegase el 1 de septiembre... ...y eso no estuviese concluido. Por lo tanto, en primer lugar, yo lo que quiero decir es que el alcalde, que el delegado de infraestructura... ...que el delegado de educación, lo primero que tienen que hacer es dar explicaciones. Dar explicaciones de por qué los centros educativos de Arcos... Los niños y niñas, la comunidad educativa de Arcos ha quedado relegada a un último nivel... ...en las prioridades de acción de este gobierno. Vimos cómo a principio de verano nos escatimaron en venir a hacerse fotos... ...no sé cuántos concejales vinieron, todos responsables y orgullosos de una obra... ...que según titular del alcalde, iban a buen ritmo... ...y estamos a 4 de septiembre y las obras no han terminado. El problema no es que las obras no hayan terminado, es que los niños y niñas... ...por ejemplo, de este colegio que tenemos aquí detrás, de Juana Presa... ...lo mismo ocurre en Alfonso X, lo mismo ocurre en Campo Ameno, en Río Frío y en muchos más... ...pues no tienen servicio. No sé quién ha tenido la ocurrencia de tirar todos los servicios para arreglarlos... ...sin tener la previsión o sin hacerle el seguimiento para garantizar que cuando se comience el curso... ...los servicios estén terminados. Como comprenderéis, las familias están preocupadas, están muy preocupadas por muchas cuestiones. La primera porque, como digo, faltan escasos cuatro días hábiles para que los niños y niñas... ...en los colegios, no solo no están terminados, no solo no cuentan con servicios y con las instalaciones idóneas... ...según nos trasladan, hay algunos de ellos que, bueno, pues no son los que no tengan servicios... ...sino que no tienen ni siquiera luz en algunas aulas para poder ni siquiera poner las pizarras digitales. El Ayuntamiento no ha dado explicaciones algunas, que creo que es lo primero que tenía que haber hecho. Encima, está permitiendo que sean, en muchos casos, los maestros y maestras los que estén comprando pinturas... ...y limpiando las aulas, porque esa limpieza que siempre, siempre, este Ayuntamiento hacía en el mes de julio... ...para que en septiembre ya estuviesen limpios, no se ha hecho. A día de hoy hay centros educativos que no cuentan con personal de limpieza y los niños y niñas empiezan el próximo martes. Pero es que los maestros y maestras llevan ya casi una semana teniendo que venir a los centros educativos... ...y desde luego sin reunir unas condiciones de salubridad, de idoneidad y, si me lo permiten, de seguridad. El PSOE lo tiene muy claro. Aquí ha habido una irresponsabilidad, en primer lugar, por parte del mayor responsable del Ayuntamiento, que es el alcalde. Y tiene que dar las explicaciones. Y tendremos que saber quién es el delegado correspondiente que no ha hecho su función... ...porque venir a hacerse la foto es muy fácil. Es muy fácil. Pero hacerle un seguimiento. Estar pendiente de que la empresa que está haciendo la obra la ejecute. Desde luego eso es responsabilidad del alcalde, del delegado de infraestructura y, desde luego, del delegado de educación. Que todos sabemos que pone las prioridades en muchas otras cosas, que no tengo nada que decir. Pero creo que Arcos, además de fiestas que están muy bien, necesita desde luego que las instalaciones educativas, nuestros centros escolares públicos, estén en buenas condiciones. Así que el PSOE le pide responsabilidades al alcalde. Y hoy, desde aquí, lo vamos a presentar también en registro, vamos a pedirle la convocatoria urgente de un consejo escolar municipal, donde estén representados los docentes, los centros educativos, los padres y madres. Y, desde luego, también los grupos de la oposición, para que podamos, en primer lugar, conocer la situación real y, en segundo lugar, conocer cuáles son los plazos y las soluciones. Y, desde luego, no vamos a permitir que la solución sea ponerle servicios de obra portátiles a los niños. Ya lo vivimos. Cuando el PSOE llegó a la alcaldía en 2015, vivimos como hacía varios años. El colegio San Miguel tenía servicios de obra durante varios años y tuvimos que arreglarlo. No vamos a permitir que la solución sea que pongan servicios de obra para los niños. Tendrán que redoblar los esfuerzos que sean, para que las obras estén culminadas cuanto antes y el inicio del curso escolar se pueda hacer. Porque, de lo contrario, yo entiendo lo que ya los padres nos han trasladado. Y es que no van a traer a sus niños y niñas al colegio el próximo martes, como corresponde, como es un derecho y una obligación de esos niños y de esos padres, pero no porque no quieran. Desde luego, no lo van a poder hacer porque el ayuntamiento les obliga y les está privando de tener unas condiciones idóneas en el colegio, unas condiciones de seguridad para poder traer a sus niños al colegio. Este colegio, como digo ahora mismo, a día de hoy, no tiene ningún servicio del alumnado que esté operativo. Según hemos podido ver en algunas imágenes, bueno, en algunas es que están totalmente derruidos, no tienen ni el suelo ni las paredes y mucho menos, bueno, pues, los urinarios, los lavabos puestos. Es inconcebible, desde luego, pero lo mismo que ocurre aquí, como digo, ocurre en el resto de los centros educativos de Arcos. Y lo que es aún peor, lo que hemos tenido que escuchar es que pretenden culpar o echarle la responsabilidad a los directores y directoras de los centros, porque se supone que ellos sabían que las obras iban a durar hasta el 30 de septiembre. Yo desde aquí me solidarizo con los directores y directoras de los centros educativos de Arcos, que desde luego su responsabilidad no es ser los que hagan las obras, su responsabilidad no es ser los que vigilen la obra y desde luego tampoco su responsabilidad es decidir si el colegio es o no seguro. Así es que el ayuntamiento tendrá que hacer un informe técnico que diga si cada uno de los centros educativos de Arcos están en condiciones de seguridad para que los niños y niñas acudan el próximo martes a clase. Eso es lo que hoy queríamos trasladaros y concluyo como empezaba. Nuestro rechazo absoluto a esta dejadez que ha tenido el alcalde y su equipo con la educación pública al inicio de este curso y la petición urgente de convocatoria de un consejo escolar municipal donde todos tengamos la información y donde se le pueda dar una solución urgente a este caos que acaban de crear. Por nuestra parte, nada más. En esa situación general de los centros educativos de Arcos, ¿qué papel cree que debería llevar la Junta de Andalucía para supervisar el inicio del curso de la ciudad? Bueno, es indudable que la responsabilidad del inicio del curso escolar es de la Junta de Andalucía, que entiendo tendrá que venir a asegurarse de que los centros educativos reúnen las condiciones y de no ser así decretar o no el inicio o no del curso escolar. La delegada territorial no puede mirar para otro lado y dejar a los niños y niñas de Arcos, desde luego, sin unas garantías de seguridad. ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, pues muchísimas gracias. Pues ahí hemos tenido la rueda de prensa por parte del Partido Socialista en Arcos de la Frontera con Ana Carrera hablando de la situación actual de algunos de los colegios de Arcos de la Frontera y en ese mismo tema ha querido también intervenir el propio alcalde de Arcos de la Frontera desde el edificio Emprendedores que vamos a escuchar ahora. Bien, buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis este mañana en el Ayuntamiento de de Arcos de la Frontera y el motivo de la comparecencia me acompaña el primer teniente de alcalde y delegado municipal de infraestructura, Leopoldo Pérez y también me acompaña, como podéis ver, pues el delegado de urbanismo, Salvador Valle. El motivo de esta comparecencia es la de, bueno, pues clarificar de alguna manera el revuelo, ¿no?, que se está dando en torno a las obras de distintos colegios de nuestro municipio. Bien, decir que primero que nada, estamos hablando de 21 aseos, de 21 cuartos de baño que no se han tocado en la vida, que estaban en una situación lamentable, en una situación, pues, indigna para que los niños de nuestro centro, las niñas y los profesionales, los profesores pudieran hacer uso de ello. Por lo tanto, nosotros, en el ejercicio de nuestra responsabilidad como Gobierno, decidimos, pues, con recursos propios del Ayuntamiento, en concreto 300.000 euros, que no estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando de 300.000 euros, para poder llevar a cabo estas mejoras en los distintos aseos de los distintos colegios de los cuartos de baño, perdón, de los cuartos de baño de los colegios de Arcos de la Frontera. Por lo tanto, bueno, la voluntad de este equipo de Gobierno, pues, la de mejorar las infraestructuras educativas, seguiremos mejorando infraestructuras educativas. El final, el desenlace, va a ser un desenlace feliz, en el que vamos a tener, pues, mejores infraestructuras educativas en nuestro pueblo. Y lo que sí es cierto, bueno, pues, que el periodo de ejecución que se está llevando a cabo no es el que nos gustaría en relación al comienzo inmediato del curso escolar. No obstante, hemos tenido una reunión con la empresa adjudicataria, a decir, que no es el Ayuntamiento quien está haciendo. Las obras es una empresa que ha licitado y se le ha adjudicado la obra y esta empresa es la responsable de cumplir los plazos. Es cierto que el plazo de ejecución final era el 9 de octubre. Eso lo informamos al principio a todos los centros escolares que fueran conscientes de esto. No obstante, sí le pedimos a las empresas el compromiso de que estuviera al comienzo del curso escolar por lo menos aseos que fueran disponibles para que no tuvieran ningún tipo de problema los niños y las niñas y también la limpieza de los centros educativos. Bien, pues, esta mañana hemos tenido una reunión con la empresa para pedirle que se cumplan estos plazos. Efectivamente, tendremos que convivir con la obra, pero es que es algo completamente normal, algo que ya se sabía y que se había trasladado a los centros educativos. Y también ahora mismo acabamos de tener una reunión con los directores y con las directoras de los distintos centros afectados, con el AMPA de los distintos centros afectados, para trasladarle la situación cuál es, para explicarle toda la predisposición que tiene este Ayuntamiento de que se lleven las cosas a término, de que se hagan en plazo y de que los distintos aseos puedan estar en funcionamiento lo antes posible para el buen funcionamiento de nuestros niños y de nuestras niñas. Un compromiso de que el curso escolar empezará con normalidad, con una normalidad que, evidentemente, tendrá que convivir con unas obras, pero eso es algo que no es nuevo y es algo que es beneficioso para el futuro de los centros y también con el compromiso de que aquello esté limpio y completamente seguro. Vamos a hacer, bueno, pues un precinto en las distintas zonas donde la obra va a perdurar un poco más de tiempo para evitar que haya ningún tipo de problema con los niños y las niñas que van a asistir a estos centros educativos. El inspector de la zona también nos ha acompañado en esta reunión, por lo tanto, máxima transparencia, máxima lealtad para que nuestros niños y nuestras niñas estén en las mejores condiciones posibles, lo antes posible, en sus centros educativos. Pues ahí hemos tenido también, como hemos visto, la comparecencia del alcalde de Arcos de la Frontera, hablando de este inicio del curso escolar y esas obras que se están, pues bueno, que están teniendo, pues algunas cuestiones importantes, como por ejemplo, la anterior rueda de prensa del Partido Socialista o también la de Izquierda Unida, que ya la tuvimos en el informativo de Canal Sierra de Cádiz esta semana. Ahora nos vamos a ir a otras obras que van a empezar en estos instantes en el colegio Albarracín, en la localidad del Bosque, donde también ha tenido la visita por parte de la Delegada Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, acompañada por el propio alcalde del Bosque, Rubén Corrales, o también el propio director del mismo colegio, unas obras que anteriormente, pues, hacían bastante falta y que parece que ya van a empezar a comenzar. Buenos días, gracias por asistir a esta comparecencia. Hoy es un día importante, un día de celebración, no solo para los alumnos y alumnas de este colegio, público Albarracín, también para sus padres y sus madres, y evidentemente para los profesores y para toda la comunidad educativa. Hoy recibimos la visita de Isabel Paredes, Delegada de la Junta de Andalucía de Educación. Viene a informarnos de aquella, o a cumplir aquella promesa que nos hizo en aquella última visita, en la que nos prometió que este año los niños no se volverían a mojar como llevan haciendo durante tantos años. Sí es cierto que las fechas se han cumplido, los plazos se han cumplido, a pesar de haber pasado este verano y estas vacaciones por medio, ya ella dará todos los detalles, pero sí es verdad que nosotros, desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Educación, hemos estado en continuo contacto con ella y con su equipo. Ella se ha prestado, se ha involucrado en este proyecto, y nos consta de que tanto ella como su equipo ha trabajado para que este sueño sea una realidad, lo más pronto posible, y nosotros simplemente agradecerle, tanto a ella como a su equipo, a la dirección del colegio, a la dirección y a todo el AMPA, a todos los profesores en general, su paciencia, su colaboración, y bueno, simplemente desear que estas obras se cometan en los plazos indicados y sin las mayores complicaciones que las que suelen tener cualquier obra de estas categorías. Así que le cedo la palabra a la Delegada, Isabel Paredes. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias a los medios de comunicación por comparecer en esta convocatoria. Gracias al alcalde, a la delegada municipal, director del Centro Educativo, al director de la Agencia Pública de Infraestructuras Educativas de la provincia de Cádiz, al presidente del AMPA, como no. Gracias. Es un día, y lo ha dicho el alcalde, es un día importante para el municipio del Bosque. Estuve aquí en febrero para ver la situación, ya que quedó desierta una obra que se programó en el año 2020 y que quedó desierta, y el compromiso de que dicha obra volviera a salir a licitación. Eso fue en el mes de febrero y en agosto volvió a salir la licitación y ya ha sido adjudicada dicha obra por un importe de 78.000 euros. Es una obra que se esperaba desde hacía tiempo, mil gracias a las familias, a toda la comunidad educativa, por ese enorme esfuerzo, por ese compromiso y esa entrega para conseguir un objetivo, un objetivo que compartimos todos los presentes. Y era que se ejecutara la obra cuanto antes, ¿para qué? Pues para dar respuesta a las necesidades que planteaba el centro educativo en materia de infraestructura educativa. La montera era muy necesaria por un tema de filtraciones que ya tenía y un tema de efecto invernadero que se producía en verano, pues hacía un calor insoportable, podríamos decir, ¿no, director? El calor del verano y el frío del invierno. Eso ya, este invierno, pues no ocurrirá. Así que gracias al compromiso del gobierno andaluz en esta mejora continua del sistema educativo, se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Pero para mí hoy es un magnífico día anunciar que el bosque no volverá a tener los problemas que ha tenido a lo largo de estos últimos años. Agradezco la paciencia y la colaboración de las familias y las voluntades que han puesto para que hoy estemos en la situación en la que nos encontramos, por supuesto, a toda la comunidad educativa, en la que incluyo, pues, a todo el personal. Desde el servicio de limpieza al director del centro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Quiere decir algo, director? No, yo simplemente agradecer. ¿Diente para cáven? Sí, agradecer a Isabel y a su equipo y a la delegación territorial en general, a PAE, porque ellos han heredado un problema que existía desde hace muchos años y también quiero agradecer a nuestro equipo de gobierno y a los anteriores equipos de gobierno que también se involucraron, siendo justos. A nuestra AMPA, que siempre está al pie del cañón y que, pues, ellos precisamente han soportado todas las inclemencias que este problema del acristalamiento llevamos padeciendo durante tantos años, si echamos la vista atrás casi 15 años, que se ha ido agravando, ¿no?, con el paso del tiempo y que, pues, simplemente, o diciéndolo en plata, llovía literalmente dentro del centro, ¿no?, cosa que en el siglo XXI no corresponde, ¿no?, con lo que es un centro educativo, ¿no?, y con el bienestar, porque no nos podemos olvidar que quien convive en el centro son niños de 3 a 12 años, ¿no?, aparte de la comunidad educativa, los profesionales y las familias que acuden al centro diario. Simplemente, pues, nada, agradecer a todo el mundo que ha puesto un granito de arena para que esta obra pueda llevarse a cabo y espero que a partir de la finalización de la obra nuestro centro, pues, sea un centro normal, ¿no?, que no excepcional, simplemente normal, que es lo que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Muchas gracias a la gente. ¿Tú quieres despejar con un presidente de la AMPA? No. ¿No? Vale, bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, querido Rubén. Pues ahí hemos tenido esas ruedas de prensa también desde el Colegio Albarracín, en el bosque, con ese inicio de mejoras que van a ayudar, sobre todo a los más pequeños, pues, bueno, pues que a estudiar más cómodamente y la verdad que son unas obras que llevaban tiempo detrás, que en Canal Sierra de Cádiz ha sido testigo de ellos, con la asociación de madres y padres también que han estado ahí pendientes durante varios meses y, bueno, pues, ahí queda ese inicio de las obras en el Colegio Albarracín, en donde han intervenido también el propio alcalde y la delegada territorial de educación. Antes de finalizar este directo a la sierra, viernes 6 de septiembre, nos vamos a ir a la pedanía de Gédula, en Arcos de las Fronteras, donde ha habido convocatoria de la rueda de prensa para la presentación del curso Preparadas para las mujeres desempleadas, un curso que ha estado implantado en la sierra de Cádiz en muchos puntos, incluido el propio Arcos de las Fronteras, entre otros muchos, y que, bueno, pues que ha tenido una buena acogida y ahora viene a la localidad de Gédula y vamos a escuchar la rueda de prensa. Bueno, pues muy buenos días. Agradecer en primer lugar a los medios de comunicación por su presencia hoy aquí en Gédula para dar a conocer un programa de formación que se va a llevar a cabo. También agradecer a mi compañera Isma Alba, que me acompaña hoy aquí, delegada de Fomento y Desarrollo Empresarial, y el objetivo de este programa Preparadas es la formación digital que va dirigido a mujeres desempleadas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar sus habilidades en empleo y en emprendimiento a través de la tecnología, en habilidades tecnológicas. El curso se dará en la Casa de la Juventud de aquí de Gédula, en el horario que se estime entre las mujeres que quieran hacer este curso, y el comienzo es el lunes 16 de septiembre. Todas aquellas mujeres que se encuentren en desempleo y estén interesadas en hacer este curso pueden venir aquí a la delegación y dar sus datos para que ya nos pongamos en contacto con ellas para que puedan hacer el curso. Me gustaría también resaltar el compromiso de este equipo de Gobierno, con Miguel Rodríguez a la cabeza, nuestro alcalde, con los vecinos y las vecinas de Gédula, ofreciendo este tipo de programas y de cursos de formación, siempre y cuando se puedan traer aquí y haya demanda y vecinos y vecinas que lo pidan. Le doy la palabra a mi compañera Isma para que ella nos pueda informar sobre más detalles. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. Bienvenidos después del mes de agosto, de las vacaciones del mes de agosto. Nosotros continuamos trabajando y, como bien ha dicho mi compañera Bea, como delegada de Gédula, preparadas son cursos de formación, formación digital para mujeres desempleadas. Y nosotros, como bien sabéis, seguimos trabajando con Miguel Rodríguez, que apuesta por la formación. La formación es lo que nos lleva al acceso a un mejor empleo y con esta formación, que está subvencionada por la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo, por parte de nuestro delegado territorial, Daniel Sánchez, que ya, bueno, estuvimos hablando con él para que nos subvencionaran este tipo de formación, porque preparadas es un programa que viene subvencionado, como bien he dicho, por la Consejería de Empleo, pero para municipios de menos de 20.000 habitantes. Nosotros estamos dentro de los 30.000 habitantes, pero había, bueno, pues un requisito que si los municipios contaban con más de 20.000 habitantes, pero pertenecían a, tenían zonas en riesgo de exclusión social dentro del programa Eracis, pues podíamos solicitarlo. Como así fue, pues hemos tenido cursos preparados, que todavía siguen dándose estos cursos en la Casa de la Juventud, en Arcos de la Frontera, y hemos apostado con la Delegación de Empleo de la Junta para que se dieran aquí también en Gédula por estar dentro de la zona, de la zona Eracis, y bueno, pues ha estado, el delegado ha estado ahí mano con mano con nosotros para concedernos estos cursos. Así que traemos la formación y la traemos a Gédula para todos los vecinos y vecinas de Gédula, sobre todo, bueno, va relacionado los requisitos que tienen que ser mujeres desempleadas, también puede ser mujeres que estén trabajando, pero que tengan una mejora de empleo en la oficina de empleo y se pueden inscribir. Son cursos todos relacionados con las nuevas tecnologías, cursos relacionados pues con la era digital y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías relacionado también a la vez con el empleo. Dentro de estos cursos de preparada hay 11 acciones formativas de 40 horas cada una. Vamos, lo que son los objetivos va dirigido a fomentar la adquisición de competencias digitales para mejorar la empleabilidad de las participantes en preparada. Así que animo a todas aquellas mujeres, da igual la edad porque aquí no hay requisito de edad, animo a todas aquellas mujeres de Gédula, ¿vale? Que a partir del día 16 va a comenzar este programa, es un programa de formación, como bien he dicho, gratuito, ¿vale? Para las mujeres desempleadas y las que tengan, las que estén trabajando pero tengan una mejora de empleo también pueden participar, 40 horas de formación y si el curso, bueno, pues hay demanda dentro de lo que es el colectivo de mujeres de aquí de Gédula, pues podemos seguir trayendo cursos de formación gratuitos y hay hasta 11 acciones formativas. Dentro de las acciones formativas pues está preparada para mejorar tus oportunidades de empleo y ahí tenemos a cuatro cursos que se pueden dar, prepara tus armas para la búsqueda de empleo, tu currículum, otras herramientas fundamentales, dónde buscar trabajo en internet, saca partido a las redes sociales y a los portales de empleo, competencias digitales y empleo que buscan las empresas y aprende a navegar con seguridad por internet y protege tus datos. Eso dentro de una parte de acciones formativas, luego hay otra parte para preparada para dominar la ofimática y hacer que tu currículum destaque, todo relacionado, bueno, pues con la búsqueda de empleo y con mejorar la empleabilidad de las mujeres de Gédula. Así que, como he dicho y ha dicho vuestra delegada de Gédula, os animo, ¿vale?, pues a apuntarse, tenéis toda la información aquí en la delegación de Gédula y todos los pasos a seguir para rellenar la solicitud e inscribirse antes del 16 de septiembre. Nada más y muchas gracias. Pues ahí hemos tenido esa presentación del curso preparadas que se instalará próximamente en la pedanía de Gédula en Arcos de la Frontera y con ello nosotros nos despedimos de este directo a la sierra viernes 6 de septiembre del 2024 en el que hemos hablado de muchísimos temas, así que poco más más que decir que tengan un buen fin de semana y nosotros volveremos la próxima semana ya con los directos a las distintas ferias, en este caso la próxima semana estaremos tanto en Ubrique como en Borno, así que buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias. Gracias.